¡Vamos a la venta, estamos casando! ¡Vamos a la venta, vamos a la venta! ¡Ay, vamos a la venta! Ya muerdi que te ha cumplido los cuarenta y aún no he logrado poderme casar novios he tenido y más de la cuenta pero al niño no lo he podido atrapar que guapo el Antonio, que rubio Francisco ¡Un paco! ¡Qué alto era Pedro y romántico Juan! ¡Y ahora el que tengo que recibir en Burgos es santo y es rubio y se llama Marcial ¡Ay, Marcialín! Y a mano adelante aquí hay un muchacho que trae un recado del continental ¡Ay, madre, qué nerviosa! ¡Ay, será una tarta demanda de Burgos mi novio Marcial! ¡Y en la encinqueta mi tío que estaba! ¡Ay, me abogado en Burgos y murió antes de ayer me dejé en la suerencia pero si me caso con mi prima cosa la de Santander ¡Lamento infinito! ¡Te duele en el alma portarme tan mal! ¡Pero es que mi tío tiene mucha pasta ¡Te besa la mano tu amigo Marcial! ¡Pero mi hijo puta me cago en tu madre! ¡Ni da que dejarme por otra mujer! ¡Me cago en tu padre y en tu puta madre ¡Y en tu prima Rosada de Santander!